Estamos frente a frente los dos Que te empiezo, que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieren Pero vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Corazón sin querer no puede Corazón por favor decilo Y que el amor se le escapa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Y dime ya porque me da miedo Quedar como la ave que quedo sin tío Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Dale mi amor con ese acordeón ¿Y dónde está la gente de Ocaña? Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidaras Pero no le hice caso al corazón Era ciego mi paso Solo hacía realidades de un deseo Sin colzar en mi suerte Ahora vengo a levantarme de mi ruina Estaré quien me quiera Porque eso que te juro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí que la vida y el amor No se deben rogar Corazón sin querer no puede Corazón, por favor, decirlo Dime ya que no venga el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Y dime ya porque me da miedo Quedar como la ave que quedo sin tío Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas ¿Cómo es Isa? Enséñame cómo te olvido Muchas gracias